Ha sido publicado un comunicado de la Defensoría del Pueblo aquí en Panamá con respecto a la violación flagrante de los derechos de libertad sindical, de la Constitución Política de la República y de múltiples convenios de carácter internacional, entre ellos la Declaración de Derechos Humanos Universal y declaraciones de tipo regional. Es claro que la Asociación Ilícita para Delinquir, desarrollada por Juan Melillo, exgerente de la Caja de Ahorro, de Amaury Castillo, ex superintendente de banco, de Laurentino Cortizo, ex presidente, al igual que de Gabriel Carrizo y Dori Zapata, muestra claramente el acto delincuencial contra Suntra para someterlo por la vía del cierre de sus cuentas. Por fin, una autoridad en este país ha dictaminado una realidad que Suntra denunció desde el primer momento. La Asociación Ilícita para Delinquir de esta mafia que gobernó el país, pero que sigue inquistada en los poderes del Estado formal, también permitió que a través de lo que se llama la Unidad de Análisis Financiero, de forma dolosa, de forma premeditada, delincuencial, se presentaron un informe falso en enero de este año de 2024 en el Ministerio Público. Y como herramienta política, el Ministerio Público abrió una investigación contra Suntra por blanqueo de capitales. La misma fue cerrada a propósito de que demostramos centavo a centavo la legalidad de los recursos de Suntra. Pero la intención fue quebrar, doblegar, eliminar a Suntra. Todos los mencionados hasta aquí son responsables de lo que aquí estamos denunciando. Lo acaba de corroborar la Defensoría del Pueblo. Hemos presentado acciones de carácter penal, administrativas, civiles y seguiremos. Porque resulta ser que bajo este esquema delictivo, el resto de la famosa banca en este país privada se han negado también a abrir cuenta de Suntra. ¿Por qué? Porque junto al pueblo cerramos la mina y la vamos a mantener cerrada para quien tenga dudas de que eso no va a ser así. Este pueblo ya habló claro y está dispuesto a hablar claro una, dos y las veces que sea necesario. Por eso cerraron las cuentas de Suntra. Ahora el país conocerá el fallo, llamémoslo así, de la Defensoría del Pueblo. Y el país entenderá claramente que lo que Suntra denunció en su momento estaba en plena legitimidad y legalidad. Estamos firmes. El problema no se ha resuelto. Hay toda clase de trabas. Se cerraron cuentas no solo de Suntra, 18 de ellas, de más de 17 miembros de su directiva. Su personal, el que trabaja en la planilla de Suntra, no puede pedir préstamos de ningún tipo. No puede acceder a la banca porque hay una persecución atroz por parte del sistema bancario panameño contra Suntra. Hemos resistido hasta aquí y vamos a resistir y los vamos a derrotar. De eso, ustedes delincuentes van a estar seguros. Vamos a pelear hasta que este problema se resuelva. Y juntos, todos los obreros y obreros en la construcción, unidad, firmeza y disciplina. Gracias a la solidaridad de las organizaciones del Movimiento Popular Panameño, del pueblo panameño. Gracias a las organizaciones internacionales de trabajadores de los movimientos sociales que han acompañado la lucha de Suntra. Nuestra queja en la UIT conocerá de este pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y seguiremos activando acciones legales hasta que este daño que se haya hecho se resarza. Estamos firmes y nos mantenemos firmes bajo la convicción de que este es un pueblo digno, humilde, honesto y trabajador que se le va a respetar sí o sí en defensa de sus derechos, en defensa de la soberanía y en defensa de la humanidad y del ecosistema.